A Tico Duplex en el corazón de Girona, con vistas al río, la catedral, la muralla y también a la calle Santa Clara. Dispone de un total de 175 metros cuadrados más la terraza y balcón. Dispone de sala de estar con chimenea de 32 metros cuadrados. Sala de 37 metros cuadrados para dormitorio despacho o sala de juegos. Tres dormitorios, dos baños y un servicio. La cocina está completamente equipada. El edificio es muy luminoso. Tiene aire condicionado bomba de calor. Calefacción de gas. Suelos de parquet. Todo el diseño de la casa es moderno y de buen gusto. Es un piso especial para vivir, una pieza única para los que aprecien el carácter singular que tiene esta finca. El edificio dispone de ascensor. El edificio dispone de ascensor. El edificio dispone de ascensor. Gracias.